Salsa para el mercado. Arriba la tele. Me interesa la bendición. ¿Qué sabes que todo el tiempo te he leído? Bueno, cuando juega la CL un día caliente, activo, dando a la salonera para arriba, para abajo, no tienen tiempo ni de ir al baño. Hay ceviche de pescado, con chanera, combinación, ceviche de escotel de camarosa, escotel de combinación, todo, más bien cuando he perdido la selección, hay ceviche de la selección. Que es con combinación con almendra, nuez y uva. Casi siempre están aquí, Román Torres, Blas Pérez, Merito Quintero, Carlos Rivera, son puros jugadores que son de pueblo, y aquí como somos pueblo con pueblo, vamos para la que sea. Un cevichito para la selección, para que vaya bien caliente, agua a fuego. A toda esa gente que va a ver el partido de Panamá, que va a ver un cevichito antes del partido. A todos los jugadores, les lo invitamos que vengan acá a la cevichería de bendición, acá en el Mercado de Maricos, después del juego, vamos a tener un buen ceviche, como siempre, buen ambiente, original. ¡Suscríbete al canal!